La diferencia entre este proyecto y otros proyectos que muchos han enviado en el estudio en Scala Urbana nos interesó especialmente el carácter de escalabilidad del proyecto y su replicabilidad. Al tratarse de un proyecto piloto es algo que hay intención de que se pueda aplicar en otros lugares con unas condiciones similares y especialmente relevante fue la identificación de los colegios como estos puntos de entrada efectivos al sistema de diseño urbano, donde se podían comenzar a implantar estas estrategias de mitigación del cambio climático de forma muy efectiva, ya que en estos entornos escolares el ayuntamiento sí que tiene competencias para intervenir, están muy inseminados por toda la geografía de la ciudad de Madrid y permiten funcionar como esta nueva red de espacios verdes. Para nosotros los colegios son unos elementos, equipamientos fundamentales a la hora de afrontar la crisis climática que tenemos delante. Por dos razones principales, la parte física como un refugio climático, un espacio de acogida y la parte social como un lugar de cohesión social y formación y adaptación para mejorar la cultura frente a la situación climática que se nos avecine y ya está. La idea del proyecto en esa innovación administrativa o en esa innovación en el modo de hacer es tratar de romper esos hilos, tratar de conectar, generar conexiones entre los diferentes departamentos, involucrar a todos ellos en un proyecto integral que tenga una visión, un alcance amplio, que no solamente tracen unos aspectos estrictamente, por ejemplo, urbanos o de movilidad o ambientales o de ejecección, sino que intentamos tener una mirada sobre el proyecto que sea integral. Gracias. 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 Gracias.